¿Qué es la figura de Flora Tristán? Pero yo diría que su vida y su obra, o sea, su legado, es particularmente relevante hoy para nosotras las peruanas, que estamos viviendo épocas de franco retroceso en los derechos económicos, políticos, derechos a la salud, a la educación, derechos humanos finalmente, que con tanto esfuerzo colectivo y organizado habíamos conquistado a lo largo de los años y décadas. El derecho a vivir libres de violencia sexual es un derecho humano y Flora dedicó toda su vida a combatirlo. Porque no solo ella misma la había sufrido, también su hija, y las dos habían sido víctimas de la misma persona, ella, de su cónyuge, y Aline, su hija, de su propio padre. Y ambas también en el mismo lugar, en su casa, el lugar supuestamente más seguro para las mujeres. No olvidemos que a su vuelta a París, después de su viaje por el Perú, su esposo intentó matarla. Le deserrajó un par de tiros que la tuvieron entre la vida y la muerta varios meses en el hospital. Ese fue un intento de feminicidio y creo que hay que visibilizarlo sobre todo a la luz de las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres que en el Perú no bajan. Es más, el año pasado llegamos a las cifras más altas en muchos años. Pero sobre todo creo que hay que rescatar que esas experiencias, en lugar de aplastarla, en lugar de tumbarla, la enardecieron y la orientaron a articular el problema de opresión de las mujeres con el de los obreros. Porque como ella decía, no se cansaba de decir, la ley que esclaviza a la mujer descansa sobre el mismo principio que oprime al obrero. Es decir, el de la desigualdad entre unos y otros, entre unas y otros. Y es una desigualdad que en estos tiempos recios y oscuros tendríamos que enfrentar con mucho vigor, con mucha determinación, con estrategias inteligentes como las que inspiraron a Flora Tristán. Y es una desigualdad que en estos tiempos recios y oscuros tendríamos que enfrentar con mucho gusto que opresión de las mujeres con el de los obreros. Flora Tristán, el castellano, definitivamente, Peregrinaciones de una Palla es su obra fundamental. Por muchas razones, porque nos presenta aspectos claves de la sociedad peruana de la época, tanto en el plano, en distintos niveles de la cultura, en el plano político y en el estatus que tiene las mujeres que ella encuentra, tanto en la época, tanto en Alequipa como en Lima, pero también porque esta mirada sociológica que ella desarrolla en este libro de viajes lo construye a partir de un punto de vista singular. Este punto de vista es el de Paria, ella utiliza este concepto desde el título de su obra, que es, dicho sea de paso, un concepto muy importante para entender el siglo XIX francés, un concepto que se entiende dentro de un contexto singular, después de la Revolución Francesa, hay fuerzas que se están reacomodando y que van a luego explicar las revoluciones sociales que se vivan en la segunda mitad del siglo XIX. En este contexto de reconfiguración, el arte y dentro de la literatura van a utilizar esta noción de Paria para darle voz a estos marginales que pronto van a protagonizar la historia con H de mayúscula, digamos. Entonces, Flora Tristán actúa en ese momento y escribe en ese momento, su escritura es al mismo tiempo acción. Utiliza entonces, nutre esa noción de Paria, gracias a sus gracias, a sus marginalidades, a las marginalidades que ella acumula, económicas, familiares, sociales, y mira a las mujeres desde esa posición. No solamente esta mirada va a ser una mirada individual, sino que obviamente va a ser una mirada que se abre a la integración de otras mujeres que se encuentran o que han vivido situaciones similares. Este proyecto, este proceso de apertura, lo podemos ver en otra obra, en otro escrito fundamental que espero que se publique pronto en Perú, cuya publicación se está preparando, traducción y publicación se están preparando, y que creo que creo que es muy muy importante, es un texto muy breve además, se titula Necesidad de dar una buena acogida a las mujeres extranjeras. Es el primer texto que ella escribe tras su regreso a Francia, después de su fundamental viaje a Perú, un viaje que cambia su forma de entender el funcionamiento de las sociedades y que la motiva a empezar una carrera literaria. Entonces, este escrito es un ensayo, ya no es un libro de viajes, es un ensayo, pero también es un ensayo donde está muy presente el yo, como en todo lo que escribe. Y que nutre este yo que va a nutrir, en este caso, las ideas. Sus ideas son, en primer lugar, mostrar todos los tipos de mujeres solas, mujeres que viajan y que tienen que desplazarse solas, y enseguida mostrar de qué manera se puede remediar la vulnerabilidad en la que se encuentran y la violencia que surge en estos viajes, en estos desplazamientos solas. Entonces, es un texto con el que ella se identifica, crea categorías, la mujer que viaja para reclamar la herencia, o en su caso, la mujer que huye del marido, también en caso que la vive, y otros con los que no necesariamente se identifica, pero que sí ha podido observar gracias a sus propios desplazamientos y viajes. Y enseguida propone, este es un elemento fundamental, creo, en la obra de Flora Tristán, proponer un vínculo con la acción directa y la acción práctica de transformación social. Entonces, ella propone la creación de una sociedad que ayude, que acoja la forma en que se debe organizar para ayudar a estas mujeres en precariedad. Entonces, espero que esta próxima publicación contribuya al conocimiento del valor de la escritura de Flora Tristán. La vigencia de los aportes de Flora Tristán son muchos, no solo por su capacidad reflexiva, su compromiso con la justicia, su lucha por los derechos de las mujeres, sino porque sus vivencias, sus rebeldías, sus formas de expresión y sus disputas democráticas radicales siguen siendo de insospechada, inspiradora y tenaz actualidad para las mujeres, para la clase trabajadora, para las y los desposeídos, recuperando su condición de paria. Sentirse paria fue la chispa de su rebeldía, ya no solo individual, sino también colectiva, claramente política. En Perú comienza su peregrinaje hacia el mundo de la solidaridad y la justicia, la que logra un eco latinoamericano y universal. Así, la paria es un nuevo sujeto que asume su marginalidad como potencia, como motor de lucha y reflexión. Y su llamado es a la profundidad de vivencias de exclusión que deben ser nombradas, como lo expresa claramente su decir, que las mujeres hagan hablar sus dolores. Así, Flora está consciente de esa revolución en su forma de expresión, en su decisión de colocar lo personal como punto de partida para su propuesta política y lo coloca como un acto de rebeldía para todas las mujeres. Es también una búsqueda de espacio propio, en espacios contaminados por las diferentes formas de poder, incorporando en lo público las invisibles exclusiones y abusos de lo privado. Y desde allí comienza a ponerle nombre, como seguimos haciendo muchas más después de ella, a lo que aún no tenía nombre, violencia contra las mujeres, derecho a una maternidad libremente elegida, por no aceptar la reclusión doméstica, a una maternidad elegida. Por el derecho a decidir, por el derecho al divorcio, por el derecho a la educación laica e igualitaria, por un Estado laico, aquel que expresa las voces de la ciudadanía y no las voces particulares de las iglesias. Es sin duda un pensamiento que se sitúa en las antípodas de poder, y desde allí aporta una forma de analizar la realidad desde la complejidad, no la linealidad. Inaugura un feminismo pionero en posicionar la emancipación de las mujeres junto con la emancipación de la clase obrera, perfilando una perspectiva interseccional, de clase, género, aún inexistente como concepto en ese periodo, y lo que ella percibía como la tremenda discriminación racial. Una conclusión sustancial de este peregrinaje teórico, subjetivo, emocional, es la convicción que la lucha política a todos estos niveles es fundamental para la transformación social. Es evidente que todas estas miradas es también un aporte a las ciencias sociales. Su voz, sus escritos, comprueban la relación indisoluble entre teoría y práctica, entre experiencia in situ y producción de conocimientos. En todo este acercamiento de analizar la realidad desde su propia historia ofrece una profunda ruptura epistemológica con las miradas y epistemologías tradicionales de la época. Al colocar la subalternidad en el centro de su reflexión, la expande a otras y otros de su misma condición. Pobres, mujeres trabajadoras, madres, hijos e hijas ilegítimas, mestizas que sufren violencia física y sexual, e incluso, como ella, intento de asesinato por el marido. Y esta es una subjetividad que la lleva a la búsqueda de otros sentidos de vida. Es también una tremenda lucidez cuando analiza la forma en que el patriarcado se alimenta y beneficia de los avances sin tregua del capitalismo y de la ideología jerarquizada, sexual, racial, misógena, que de allí se desprende. Lo mismo cuando amenaza y analiza, especialmente desde su experiencia en Perú, la intrínseca relación entre el poder político y económico, la consagración de los intereses económicos de la burguesía anclados en el derecho a la propiedad. Finalmente, uno de sus aportes más significativos, su perspectiva internacionalista, pues sus frecuentes viajes la llevaron a comprender que tanto la opresión de la mujer como de la clase trabajadora se dan no en un lugar específico, sino en todas las naciones. Por ello, la lucha tiene que ser global. Es una mirada internacionalista que resulta crucial en nuestro mundo de hoy por la urgencia de lograr la sobrevivencia del planeta, la justicia social y la justicia de género. Quizás una última mención antes de cerrar ese texto es recuperar una dimensión poco explicitada por ella misma, su erotismo entre romanticismo y coquetería que tiene la audacia de afirmar que podría amar a una mujer. Gracias. Gracias.